¿Tienes la power feed en tu casa pero no sabes cómo entrenar los glúteos? Quédate, yo te enseño cómo. Comenzamos graduando la velocidad al 50%. Nos acostamos y ponemos los pies encima de la plataforma con una ligera rotación externa de rodillas y pies. Hincamos bien los codos y comenzamos a elevar la cadera manteniendo el abdomen contraído durante todo el recorrido. Contraemos los glúteos en la parte más alta y volvemos a bajar hasta tocar el piso. Para el segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a agregarle un poco más de intensidad para sentir más el trabajo en los glúteos levantando una pierna. Bajamos y subimos de forma controlada manteniendo el abdomen contraído en todo el recorrido. Seguimos con el mismo patrón de movimiento pero ahora vamos a juntar las plantas de los pies y los vamos a poner en la zona más central de la plataforma. Si tienes una banda puedes usarla arriba de las rodillas para generar más resistencia y sentir aún más el trabajo. Para el cuarto ejercicio vamos a poner un pie dentro y en la esquina de la plataforma y otro fuera apoyándonos en la punta del pie. Flexionamos las rodillas intentando bajar, inclinando levemente el torso hacia adelante y manteniendo el abdomen contraído en todo el recorrido. Finalmente para este ejercicio vamos a poner los pies en la esquina de la plataforma con una leve rotación externa de rodillas. Bajamos inclinándonos un poco hacia adelante manteniendo siempre el abdomen y los glúteos contraídos. Bajamos inclinando el abdomen contraído en todo el recorrido.